¡Aca estamos grabando el tercer disco de Juana Feo! ¿Cómo están chiquillos y chiquillas de Guao.cl? Los quiero invitar acá a que compartan esta experiencia de nuestro nuevo proceso con un tremendo concurso que vamos a hacer a través de la página. ¿Y qué cosa es este concurso? Nos tienen que mandar tres preguntas. Y las preguntas más entretenidas, las más chorizas, las más puntúas, las mejores, vamos a elegir tres y van a venir acá a hacernos una entrevista acá a la sala y compartir con nosotros y vienen con cámara, con celular y echamos la talla y es de lo bueno y toda la onda. ¿Les parece, no? Así que manden sus preguntas a Guao.cl y los mejores van a ser elegidas para que vengan acá a compartir con nosotros. ¡Meta cumbia, guacho! Voy a seguir saliendo porque me están retando, mirando feo.